¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 hay un misterio que le apresa el corazón Es muy maciza, es mi desespero Suena en el momento y conmigo amor, como no cuento el cuento Tengo una boca reseca y estoy sin caliento No, no, te equivocaron, no estás aquí Hay una lágrima sobre el teléfono Sobre el corazón Parado, parado Y si puso un café, una lágrima sobre su celular Una lágrima sobre el teléfono Sigamos con el puesto número 7 Sutil, llegaste a mí Puesto número 7, este martes cachondo, vamos Cristian Castro Chaparrito Qué triste es saber que todo terminó Qué temas, chicos, qué temas Qué temón Qué triste es decirle a un amor adiós Qué triste Marcela Doctor, adiós Lo que yo más quería es que fueras feliz Martes cachondo en el Club del Moro, vamos a editar el amor al mundo Florenta Ramos Florenta Ramos Cristinita, Cristinita, te amo A vos y a los nenes, mami Te amo, gracias por lo tenés Te reamo A vos y a las bendiciones, más amor Florenta Ramos Ya no quiero pedirte que te quedes mal ¡Vamos! ¡Gabriel, te amo! ¡El padre! ¡Alante, el Club del Moro! ¡Estás loca, me encanta! ¡Esta sí! ¡Vamos! ¡Marcelia Viviana, te amo! ¡Sobre de mi vida! Pelegrini, te amo Gracias por todos estos años, mi vida ¡Métanse en el Facebook de la Cien, la Cien FM! ¡Buena suerte! ¡Buena suerte! ¡Vamos, Argentina! ¡Amor, amor, amor! ¡Amor! ¡Y mañana, mañana! Ya será un mi amor triste Mi saludo para mi amor Mi amor de hace once años ¡J te amo! 11 años Juliana, Anaícha, Zarreta ¡Te amo! ¡Y mañana, mañana! Buen día, chicos Maju, esto es para vos Cabernet Sabiñón ¡Te amo! Cabernet Sabiñón ¡Malvez, te amo! Vamos a puesto número 6 de este martes Cachondo en el Club del Mora, a ver Valeria ¡Ay, la amo! ¡La amo! ¡Mirá, mirá, Lelice, mirá! Hoy viene a todas las tardes ¡Sí! Agárrala con una grúa Tu cuerpo es un sueño Parece flotar Así te prefiero Audaz, caprichoso Rebelde y gorda ¡Déjenla, chicos, déjenla! ¡Chicos, no me gustan! ¡Mira y la agarra! ¡Déjenla, aquí la toca! ¡Déjenla, aquí la toca! Parece un gato ¡Y con un choro, chú! ¡Niáu! Los ojos en la oscuridad ¡Niáu! Ahí está Eres una goma ¡Eh, eh! ¡Venla, límila! Una roca Amame en cámara lenta Suavecito Dulce verde ¡Fue campeón de matices! Amame en cámara lenta ¡Mariposa, te amo! ¡Mariposa, mariposa! ¡Hoy nos damos! ¡Hoy va! ¡Epa! ¡Mariposa, susurrando! ¡Amame en cámara lenta! Buen barra, cachondo para todos ¡Bueno! ¡Miki, más te amo! ¡Eso grande! ¡Buenas semanas! ¡Buena vida! ¡Chau! Vamos a puesto número 5 A ver si la conocen a esta ¡Ay, pero ¿cómo me ponés esta canción? ¡Ay, por favor! ¡Dios! Isabel Pantoja desde España para el mundo Así fue esta canción de Borracho Esta es de Juan Gabriel Conocés esta canción Dios no tenga la gloria Sí, la conozco, ¿cómo? ¡Vamos! Perdona si te hago sufrir Perdona si te hago llorar ¡Vamos! Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en tu labio Pero es que no está en tu labio ¡Para lora! Mira la coche Pero escuchame, llegó el samurái Mira lo que es ¿Cómo puedo decirle que te amo? El negro gamboa El turco como amen se peinaba así Le he dicho que no Le he dicho que no Indiana, te amo ¡Vamos! ¡Andiana, bueno! Soy honesta con él y conmigo Al lo quiero y a ti te he olvidado ¡Vamos! Si tú quieres, seremos amigos ¡No! Yo te ayudo a olvidar el pasado ¡Marcilla! No te aferres No te aferres ¡Marcilla! ¡Oh, no, no! ¡Marcilla! Te doy ¿Sí? Te doy hasta que me pueda chupar el codo ¡Ah! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡No te aferres! ¡Cuatro de este martes cachondo en el Club del Moro! ¡Escuchá! ¡Oh, no! ¡Julio, Julio! ¡Julio Iglesias! ¡Ah! 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 Más amada Mía ¡Mía, mía, 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 mía! ¡Mil mujeres! ¡Me pongo hecho un fuego! ¡Cuando tu piel era fresca! ¡Mía tiene razón! ¡Hace una cosa! ¡La hierba mojada! ¡Epa! ¡Fuiste mía! ¡Solo mía, 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 mía! ¡No la tenía tan mojada la hierba! ¡Como la revista Mía! ¡Vamos a bailar, chicos! ¡Escuchen, escuchen a Julio! ¡Ay! ¡Fuiste mía! ¡Bailá con tu primo! Fuiste mía Solo mía No Lo está agarrando del toto Mamarrachi El toto se deshirtó Te amo Que no se ofenda a tu mujer ¿Qué hora sosieguese? Rompebares Quintampán Quintampán De lo mejor de tu vida Lo he dejado yo De lo mejor de tu vida Lo he disfrutado yo Daniela, te amo Gracias Primera Quintampán El despertar de tu carne El despertar de tu carne, Marcela Inocencia salvaje Te escuchaste, Marcela Pero claro Yo fui en el avión de Julio Iglesias Si Julio estuvo con mil mujeres Y le dio un beso a Marcela Marcela es una de las mil Claro Es una de las mil Es una de las mil Debo confesar que mamá también Porque un día en un restaurante Ah, quedó ¿Lo besó? ¿De qué lado? Cantó en el oído En el lado que él se deja Viste el derecho No fue solo las trillizas entonces Ah, quedó fienta que metió ahí Julio se deja Julio se deja de un solo lado Sí, de ese lado Vamos al puesto número 3 De este martes cachondo El otro no tiene nada Chicos, hablan todos encima Es un mensaje para Lore Lore, te amo Luis Miguel, chicos A ver, puesto número 3 Ahí está Martes cachondo En el Club del Moró Es para Lizzie No se pierden la corea, ¿sí? Uy Se saca la cabeza Hoy serás mía Hoy serás mía Por fin ¿Qué estás de vestida? Danos a Musetti, te amo Cierra los ojos Pero está lesionada No podemos usar la costilla ¿Qué tenés? No se le duele todo La costilla Años 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 Mía Sí Hoy serás mía La vía de Julio Iglesias Y quería decir Jessica, te amo Déjame robar El gran secreto de tu piel Déjame llevar Con tus insetos de mujer Vamos Entrégate Aún no te siento Déjate en mi cuerpo Se acosentra mi calor Fabiana Te amo Mil besotes Ubicalos donde vos quieras Ah Ubicalos Ubicalos besos donde quieras Cochino Te amo Y ahora sí En el puesto número 2 Escuchen qué temazo En este martes cachondo Martes de lluvia Y el Club del Moro Siempre a las 100 A pleno con vos Mirándote a los ojos ¡Ay! Juraría ¿Qué temazo, chico? ¿Qué temazo? ¿Qué tienes algo nuevo Que contenderme? Ay, Dios mío Es de droga Empieza ya, mujer No tengas miedo Quizá para mañana sea tarde Estoy saliendo con tu papá Quizá para mañana sea tarde No me extraña ¿Cómo es él? ¿Cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? Al que dedica el tiempo libre Es un ladrón Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es bueno Son cosas que pasan Es un ladrón Bueno Que me ha robado todo ¡Oh! ¿Y los huevos? ¡Oh! ¡Todo por hacer! ¡Ay! ¡Qué lindo! ¿En qué lugar se enamoró de ti? O maní para mí ¿Dónde es? ¿A qué le diste al tiempo libre? ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Es un ladrón Que me ha robado un trozo de mi vida? Para todo, DJ Palmas, chicos Palmas Palmas, palmas, palmas Puesto número uno De este martes cachondo en el Club del Moro Palmas Palmas Palmas, palmas, palmas Palmas, palmas ¡Eh! 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 ¡Ergio Dennis! ¡Perdón! ¡Te quiero tanto! ¡Uh! ¡A gritarle el amor al mundo! ¡Eh! 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 ¡Esta canción me cancha! Sigue su esposo ¡Eh! ¡Eh! ¡No se lograste! ¡Eh! ¡Ah! 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 Te quiero tanto, no me preguntes más, te quiero tanto. Vas a levantar vuelo. Cuando la despiertas y me transformo en luz, la luz llama a tu puerta y en las mañanas vas a leonar la altura de tu cama y soy el negro brillo de tu fe. ¡Vamos todos! ¡Canten, putos! ¡Vamos! Yo soy la aventura y tú la realidad, tú la nernura, yo soy la libertad, tú la esperanza. La vida que me da, si no me alcanza, no me alcanza. Hoy querida mía, hagamos el amor con la alegría, tratemos de vivir con tu gracia. ¡Vamos! 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 Le hicieron un sanguchito a mamarrachi y guarda. Escúchame bien, Claudio David Roberto Collado. ¡Te amo! ¡Novela! Fernan Zaccaria de Rosario, ¡te amo! ¡Ojo, Rosario! ¡Ojo, Rosario! ¡Dale Fortuna! ¡Te amo! ¡Eh, Fortuna! ¡Jaqueline, te amo! ¡Hasta el infinito y más allá! ¡Vamos, like, here! ¡Capsha, te amo! ¡Ale! ¡Te amo, Cristian de Buenos Aires hasta Tucumán, te amo! ¡Ah, ah, ah! ¡Está bien, te amo! Mariana Alejandra Leiva de Quilmen, ¡te amo! ¡Yo soy la aventura y tú la realidad, tú la ternura! ¡Yo soy la libertad, tú la esperanza! ¡Dimaxia! ¡La vida que me da, si no me alcanza, no me alcanza! ¡Porque! ¡Yo soy la vida, hagamos el amor con alegría! ¡Tratemos de vivir con fantasía! ¡Marcela, Karina, te amo, mi vida! ¡Todo que es el día, no es el día! ¡Vamos, que cerramos con el chaparrito! ¿Tienes que ir a decirte? ¡Llamo! ¡Llamo Miki! ¡Alta a la cancha, bobo! ¡Esperen que se viene el cierre final! ¡Se viene el cierre Verónica y Cristian! ¡Vamos, volvieron, volvieron! Martes cachondo en el Club del Moro, estallan las redes, el programa que escuchás, que recomendás, en las 100 cada mañana de 6 a 9, martes de lluvia, así estamos casi, casi, casi con un piecito en noviembre. ¿Y cómo termina esto? Verónica Castro y Cristian Castro. Se los engañaba. No se lo pierdan. La letra. No se pierdan esto. ¡Dale! No te quiero mentir, no esperaba tu amor. Equivoqué de canción. Porque tú, no seas superador. No lo he devuelto, no lo he devuelto. Pero queríamos decirlo, ¿cómo se llama? Aprendí a llorar. Aprendí a llorar, querido, ya lo tendrías que saber. Puse cayendo estrellas. Ya tendrías que saberlo, bebé. Es poco compromiso. Aprendí a llorar. No sé, perdón, Alicia. Y orar. ¿Qué diría la rea? ¿Qué dice? A ver, Verónica Castro, por favor. ¿Estamos? Ahí está. Ahí está, bebé. ¡Vamos! ¡Cantá, viejo, dale! No esperaba tu amor. Porque tú no sabías amar. Dame la prenda. Y hoy que puedo sentir de tu piel el calor, por amor aprendí a llorar. ¡Aquí está mi madre! ¡Aquí está mi madre! Nada yo te perdí, pero tanto me das, que mi mundo no has hecho cambiar. ¡Aquí está mi madre! Hoy que nadie venía y que tan cerca estás, por amor aprendí a llorar. ¡Aprendí a llorar! ¡Aprendí a llorar! ¡Aquí está mi madre! ¡Aprendí a llorar! Aprendí a llorar Pero nunca lo sé De soñarte Tú tampoco sabes la letra ¿Estás nerviosa? Pincha tu madre ¿Cómo es? 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 Hoy voy a entregar Más que mi corazón Por amor Dejaré de llorar ¡Aprendí a llorar! Aprendí a llorar Aprendí a llorar Pero no aprendí a olvidarte Aprendí a llorar Aprendí a llorar Pero nunca dejé De soñarte Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso Que mi hijo que lo vale Mi madre ¡Suscríbete!